¡Suscríbete! El día de hoy será desde la Ciudad de México, la más grande del mundo. Nos encontramos frente a las puertas del bosque de Chapultepec, donde se encuentra el Monumento a los Niños Héroes y el Castillo. Te presentaremos varias secciones como Las Nuevas Nuevas, con recomendaciones discográficas de lo nuevo que puede ser. En Terapia Intensiva conoceremos un lugar para reventar en la Ciudad de México. Y te daremos recomendaciones de lugares donde puedas ir a comer o a cenar con tus amigos. Además tendremos moda y en rock local conoceremos a un grupo de rock mexicano. Bueno, esto más aquí en Generación Espontánea. Esta es la sección de Las Nuevas y No Tan Nuevas, donde les daremos nuestras recomendaciones discográficas de esta semana. Nos encontramos en la tienda de discos Mix Up, donde puedes encontrar todo lo relacionado a la música en todos sus géneros. Mix Up es una tienda súper completa. Además de discos, encuentras videos, camisas, pósters y alguna que otra revista y cosas para tu entretenimiento. Bueno, la primera recomendación discográfica que les vamos a dar es del grupo inglés Oasis. Este grupo ha roto récords de venta tanto en Europa como en el Reino Unido. Este compacto contiene 11 tracks, de los cuales vamos a recomendarles las siguientes rolas. Whatever, Supersonic y Life Forever. Este es el grupo inglés Oasis. Seguimos con las novedades aquí en Mix Up. Ahora es el turno de un trío de Búfalo llamado Goo Goo Dolls, con su disco titulado A Boy Named Goo. Excelentes temas como Naked, Name y Only One. Goo Goo Dolls, material discográfico 100% recomendable. Y ahora en nuestras recomendaciones no tan nuevas, te vamos a presentar a uno de los grupos de rock más significativos de los 70s y 80s. El grupo Journey, con su disco de grandes éxitos. En este compacto hay 15 rolas, de las cuales puedes encontrar Who's Crying Now, Faithfully y Open Arms. Journey, grandes éxitos. Desde Mix Up Zona Rosa, estas fueron las novedades de la semana. Y recuerda, estás en Generación Espontánea. Bienvenidos a la sección ¿Dónde, cómo y por qué? Estamos en Génova, número 2, esquina con Paseo de la Reforma. Esto es el Friday de la Zona Rosa, un lugar para que vengas a comer y cotorrear con tus cuates. O simplemente tomar una copa, ¿por qué no lo conocemos? Estamos aquí con Rodolfo, gerente del Friday Zona Rosa. ¿Nos puedes contar cuáles son las especialidades en cuanto a comida? Bueno, en cuanto a comida hay una variedad muy amplia, ¿no? Tenemos una base de botanas, ensaladas, pastas, carnes, postres, platillos bajos en calorías. Tengo entendido también que los bartenders de TJ Friday son reconocidos mundialmente y que tienen un éxito bárbaro, ¿no? Sí, nada más como referencia, pues uno de nuestros bartenders fue el que entrenó a Tom Cruise en la película de coctel. Y este, reconocido obviamente a nivel mundial. Perfecto, bueno, ¿qué les parece amigos? Y vamos a ver a los bartenders. Una de las especialidades que puedes encontrar aquí en Friday son las bebidas naturales sin alcohol, hechas a base de frutas. Te las recomendamos muchísimo. Bueno, ¿y tú qué estás tomando? Bueno, yo estoy tomando una bebida que se llama Tropical Oasis, está compuesta por jugo de piña, néctares de durazno y papaya y un sorbete de naranja. Está buenísima. Bebida recomendable a todo lo que da. Pruebenlas. Bueno, este es el Friday de la zona rosa, un lugar muy recomendable para que vengas con quien quieras. Le queremos dar las gracias en especial a Rudy, el gerente de aquí y a todo el personal de Friday que nos ha atendido de maravilla. Y gracias a Dios que es viernes. Recuerda, esto es Generación Espontánea. A nuestros espaldas podemos ver el Paseo de la Reforma, que es la avenida más bella y representativa de nuestra ciudad. En esta avenida se encuentra gran parte del distrito financiero de nuestro país, al igual que importantes hoteles y restaurantes. A nuestras espaldas se encuentra el famosísimo Castillo de Chapultepec. Y con esta hermosa vista nos vamos a la sección de los primeros, donde conoceremos los lugares 10 al 6 de esta semana, aquí, en Generación Espontánea. Hola, esta es la sección de los primeros. En el décimo lugar tenemos a Botellita de Jerez con la canción Contra Corrientes. En el noveno lugar tenemos a Santa Sabina con la canción Azul, Casi Morado. En el octavo lugar tenemos a Tijuana No con la canción Pobre de Ti. En el séptimo lugar tenemos a Paseo Ford con Piel, Piel. Y en el sexto lugar tenemos a Héroes del Silencio con la chispa adecuada. Estos fueron los lugares del décimo al sexto. Y ahora nos vamos con... ¿Qué tal? Esta es la sección de moda. En esta ocasión nos encontramos en la tienda de ropa Akayou de la Zona Rosa. Bueno, esta empresa se inició en 1970 en Acapulco haciendo únicamente playera. Bueno, ¿qué les parece si pasamos? Toda la ropa es de algodón, de fabricación nacional, con colores padrísimos, cortes casuales y modernos. Al principio era ropa para hombres y ahora también hay una línea para mujer enfocada principalmente a la playa. Ahora vamos a ver qué bien se ve la ropa puesta de Akayou. Como puedes ver, la ropa de Akayou está de pelos. Esta fue nuestra sección de moda aquí en Akayou de la Zona Rosa. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección y recuerda que estamos en Generación Espontánea. Estamos en pleno Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia, símbolo patrio de nuestro país, que se ha convertido en el más grande centro de manifestaciones de todos los mexicanos. Y desde este grandioso monumento nos vamos con Aerosmith, grupo originario de Boston, cuyo líder es Steven Tyler y la canción Living on the Edge. Y recuerda que estás en Generación Espontánea. Estamos aquí en la Zona Rosa, en la Colonia Juárez, muy cerca del centro de la ciudad. Este lugar es muy concurrido por jóvenes y casi siempre está lleno de turistas. Hay muchísimos antros para todo tipo de diversión. Como podemos apreciar, hay muchos negocios. Hay bares, restaurantes, tiendas de disco. En fin, hay n cantidad de negocios. Desde este lugar mágico en la Ciudad de México, vamos con Florencia a la sección de los primeros, donde salvemos los lugares del 5 al 1 de esta semana, aquí, en Generación Espontánea. Y continuamos con nuestra sección. En el quinto lugar tenemos a La Castaneda con Gris Normand. En el cuarto lugar tenemos a Los Eterciopelados con Florecita Rojera. En tercer lugar tenemos a La Cuca con La Balada. En segundo lugar tenemos a La Lupita con Ja, Ja, Ja. Y en el primerísimo lugar tenemos a Los Caipanes con su éxito afuera. Esta fue la sección de los primeros y recuerda que estás en Generación Espontánea. Esta es la sección de Terapia Intensiva. En esta ocasión nos encontramos en el Bulldog Café. Este lugar se encuentra en Zuliván, esquina con insurgentes, muy, muy cerca de Paseo de la Reforma. Esto es el Bulldog Café, conocido por todos como el Bull. Vamos a conocerlo. El Bulldog abre sus puertas de jueves a sábado. Los jueves tienen un costo de 90 pesos y viernes y sábado de 140. Las mujeres no pagamos y todos tenemos derecho a Barra Libre Nacional hasta las 4 de la mañana. Bueno y además de encontrar la mejor música rock en español y en inglés, hay una banda en vivo. Esto es el Bull. Bueno, nos encontramos con Pico, es gerente amigo nuestro aquí del Bulldog Café. Pico, dinos por qué el Bull tiene el éxito que tiene. Yo creo que el Bull tiene el éxito porque aquí la gente le damos todo lo que ellos quieren. No se les pide que vengan de cierta manera vestidos o algo como normalmente sucede en todos los lugares. Realmente aquí la gente viene a desinhibirse, no vienen a divertirse. Aquí la gente la aceptamos tal y como es y por eso se divierte. Ok, le damos gracias a Pico, él es gerente aquí del Bull. Y vengan a conocer el Bulldog Café aquí en México. Ok, nos encontramos en el corazón del Bulldog, en las barras donde se atiende a toda la gente. Él es Mike, Mike es el bartender. Mike, ¿cuál es la bebida típica aquí del Bull? Mira, es el moradito, es la bebida típica de aquí. Lleva vodka, spray y jugo de uva. Ok, es la bebida que piden todos y que nos recomienda Mike, yo creo. Y vamos a pedirle cinco moraditos para nosotros. Y es la bebida que recomendamos aquí en el Bulldog Café. Esta fue la sección terapia intensiva. Vengan a conocer el Bull, se van a divertir. Bueno, vamos a lo que sigue y recuerda, estás en generación espontánea. Hola, hola, esta es la sección de rock local. Aquí a mis espaldas. Es donde ensaya el grupo Krista Gali. Vamos a ver quiénes son los de Krista Gali y cómo es el lugar donde ensayan. Síganos. Sí, yo soy Álvaro, guitarrista de Krista Gali. Un saludo a ustedes que les gusta el rock, tanto como a mí. Adiós. Soy Tok, bajista de Krista Gali. Y me da mucho gusto que programas como ustedes estén apoyando al rock mexicano. Bueno, mucha suerte. Bye. Bye. Ok, bueno, desde este ensayo del grupo Krista Gali, vamos a ver su video bajo la luna. Ellos son Krista Gali. Y recuerda que generación espontánea es una opción para que estés al día en música, moda, cine, videos, antros y muchas otras cosas más solo para ti. ¡Suscríbete al canal!